Crecer en Cristo Lección número 8 La Iglesia en servicio a la humanidad Hola mi amigo querido En este estudio veremos el tema de la naturaleza de la Iglesia y también la naturaleza de su misión Empezaremos diciendo que la Iglesia, mira, la Iglesia no es una idea nacida en la mente de algún ser humano La Iglesia es una idea nacida en la mente de Dios La palabra Iglesia viene del griego Eclesia Que literalmente significa los que fueron llamados Sabes, Dios siempre llamó a sus hijos, siempre En el Edén, Dios llamó a Adán y Eva después que cayeron en el pecado Más tarde Dios llamó a Noé para que construyese un arca Después del diluvio Dios llamó a Abrán para que fuese el padre de un pueblo Que el Señor reconocería como su pueblo Israel fue esa nación llamada a ser el pueblo de Dios Ahora, en este contexto, en el contexto de Israel, la Iglesia cristiana no es un nuevo pueblo Sino que es la continuidad de la Iglesia de Dios a lo largo de todos los tiempos Porque desde que el pecado entró a este mundo Dios siempre llamó a los seres humanos Y los que respondieron a su llamado Ellos formaron la Iglesia de Dios La Iglesia de Dios reunió siempre a los hijos de Dios Que andaban en sus caminos y obedecían su palabra Esto está claro en el relato bíblico Mira lo que dice Génesis capítulo 6 Versículos 1 y 2 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas Aquí está la primera referencia a dos grupos distintos de personas De un lado, los hijos de Dios De otro lado, los hijos de los hombres Aquí no encontramos la palabra Iglesia Pero encontramos la idea de la Iglesia Dios llama a las personas Y las que aceptan su llamado forman su Iglesia Eso es lo que Pedro afirma en Primera de Pedro Capítulo 2, versículos 9 y 10 Pero vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Ahora sois pueblo de Dios En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Ahora habéis alcanzado misericordia Es interesante la expresión que Pedro usa Él os llamó de las tinieblas Aquí está otra vez la palabra o el verbo llamar Dios llama a un pueblo de las tinieblas ¿Para qué? Para que ande en la luz de sus enseñanzas Y para que proclame esas enseñanzas A los que todavía no forman parte de este pueblo La palabra hebrea equivalente al griego Eclesia De donde viene la palabra hispana Iglesia Es Kedal en hebreo La palabra Kedal Significa literalmente evento O sea, las personas se reúnen para un evento Pero para eso fueron convocadas O sea, fueron llamadas En resumen La idea bíblica es que Dios llama a las personas Siempre Desde el Génesis Cuando Dios llamó a Adán ¿Dónde estás tú? Hasta el Apocalipsis Cuando Juan dice El Espíritu y la Iglesia dicen ven Y el que oiga diga ven Y el que tenga sed venga y beba ¿Te das cuenta? Dios llama Siempre llama Y las personas ¿Aceptan o no aceptan? Bueno, las que aceptan Forman parte de la Iglesia de Dios Pero hay algo más que debemos decir En la Biblia se usa la palabra Iglesia con tres acepciones diferentes Tres significados diferentes A veces se refiere a una sola persona Que aceptó el llamado de Dios Y anda en los caminos de Dios Tú eres la Iglesia de Dios Yo soy la Iglesia de Dios Quiere decir Individuos que formamos parte De la Iglesia de Dios En otras ocasiones La palabra Iglesia se refiere A la congregación local de los llamados Como decir La Iglesia de Brasilia O la Iglesia de Ciudad de México O la Iglesia de Phoenix, Arizona En fin La Iglesia local El grupo de personas Que han aceptado la invitación El llamado de Dios Pero están localizados en una ciudad Esa es la segunda acepción De la palabra Iglesia Y otras Puede referirse también Al pueblo mundial de los llamados Como decir La Iglesia adventista La Iglesia mundial La Iglesia en todo el mundo Entonces La palabra Iglesia puede ser usada Entre esas acepciones Refiriéndose a un individuo Refiriéndose a la congregación local O refiriéndose a la Iglesia mundial La segunda parte de este estudio Presenta dos ideas Que encontramos en el Nuevo Testamento Y que nos ayudan a entender La naturaleza de la Iglesia La primera idea Está encerrada en la expresión Pueblo de Dios Esta expresión Pueblo de Dios Es usada repetidamente Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Y se usa esta expresión Para referirse al pueblo de Israel Solo que En el Nuevo Testamento Se amplía el concepto Extendiéndose también A los cristianos de hoy O sea El pueblo cristiano Hoy No es una sustitución Del pueblo de Israel antiguo Sino que es su continuidad Israel Falló En no haber recibido al Mesías El texto bíblico dice A los suyos vino Y los suyos no lo recibieron Eso es lo que dice Juan Pero Dios Tomó doce israelitas Que sí lo recibieron Y con ellos Estableció Fundó Organizó La Iglesia cristiana Pero ¿Cómo podemos saber Si nosotros hoy Continuamos siendo Ese llamado Pueblo de Dios Bueno Para saber si somos El pueblo de Dios hoy Voy a mencionar de nuevo Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Dice Vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para Que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz admirable La respuesta A la pregunta Que acabo de hacer De cómo podemos Saber nosotros Que somos todavía El pueblo de Dios Está en la Está implícita En la expresión Para Que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz admirable La preposición Para Expresa Propósito Objetivo Sentido De existencia O sea Que nosotros No somos El pueblo De Dios Solo porque Aceptamos Un cuerpo De creencias Sino En la medida Que cumplamos El propósito De nuestra existencia Que es Predicar El evangelio Esta idea Se repite En apocalipsis 14 6 Mira Apocalipsis 14 6 Dice Vi volar En medio Del cielo Otro ángel Que tenía El evangelio Eterno Para Predicarlo A los habitantes De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Aquí nuevamente Encontramos La preposición Para Que determina El propósito De la existencia Del pueblo De Dios Bueno La Siguiente idea Que presenta El Nuevo Testamento Con relación A la iglesia Es la idea Del cuerpo De Cristo Hay varios textos Pero vamos a leer Solo Primera A los corintios Capítulo 12 Capítulo 12 Versículos 12 Al 17 Es un texto Un poco Largo Pero necesitamos Leerlo Dice así Así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos Miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son Un solo cuerpo Así también Cristo Porque Por un solo Espíritu Fuimos todos Bautizados En un cuerpo Tanto judíos Como griegos Tanto esclavos Como libres Y a todos Se nos dio A beber De un mismo Espíritu Además El cuerpo No es Un solo Miembro Sino muchos Si dijera El pie Como no soy Mano Yo no soy Del cuerpo Por eso No sería Del cuerpo Y si dijera La oreja Porque no soy Ojo No soy del cuerpo Por eso No sería del cuerpo Si todo el cuerpo Fuera ojo ¿Dónde estaría El oído? Y si todo Fuera oído ¿Dónde Estaría El olfato? El pensamiento Central De los versículos Que acabamos De leer Es la Unidad De la iglesia Naturalmente Si que Si lo que nos Identifica Como pueblo De Dios Es el cumplimiento De nuestra misión La unidad Es indispensable Para el cumplimiento De esa misión Un pueblo Dividido No va A ningún lugar ¿Cómo podría Ir El cuerpo A la montaña Si el ojo Desea ir A la playa Y la pierna Desea ir Al valle ¿Cómo sería Si en la iglesia De Dios Cada miembro Del cuerpo Desea hacer Lo que piensa Sin importarse Con la estructura De su ser Ha querido La unidad De la iglesia Es indispensable Para su existencia Y también Para el cumplimiento De su misión Y es justamente De la misión Que hablaremos En la tercera parte De este estudio Mira La iglesia No tiene Una misión Sino que La iglesia Es la misión De Cristo En este mundo Las buenas nuevas Del evangelio Necesitan iluminar El mundo De tinieblas En el que vivimos Cristo vino A morir En la cruz Del calvario Para salvar Al ser humano Y estableció Su iglesia Para anunciar Las buenas Nuevas De salvación Pero La misión No le fue Dada A la iglesia Porque Dios No pueda Anunciar El evangelio Al mundo Oh querido Dios Dios es Dios Y si Él quisiera El evangelio Podría ser Anunciado Al mundo En un Segundo La misión Le fue Dada A la iglesia Porque es Un instrumento De crecimiento Espiritual Para el cristiano Mira Así como El cristiano Necesita Orar Y estudiar La biblia Todos los días Necesita También buscar A otra Persona Y traerla Para Cristo Porque es El cumplimiento De la misión El que le da Sentido A la vida Devocional Personas Que limitan Su vida Devocional A la oración Y al estudio De la biblia Y nada más En poco tiempo Dejan de orar Y de leer La palabra De Dios Y pierden Cualquier motivación De continuar Creciendo En la vida Cristiana Una iglesia Sin misión Escucha bien Una iglesia Sin misión Se transforma En un simple Club religioso Donde las personas Se reúnen Semanalmente Para cantar Orar Y estudiar La biblia Y nada más Ese nunca Fue El plan De Dios Para su iglesia La iglesia Fue establecida Para servir Este servicio No debe Limitarse Tampoco Solamente A predicar El evangelio Porque además De llevar Las buenas Nuevas Del evangelio El servicio De la iglesia Debe involucrar El atender También Las necesidades De los menos Privilegiados Pero Cuidado No puede ser Solo Atender Las necesidades De las personas Carentes ¿Sabes por qué? En esta vida Es fácil Confundir las cosas Y creer Por un lado Que la iglesia Es solo Una institución De bienestar Social Y perder De vista El verdadero Objetivo Que Dios Tenía en la mente Entonces Tenemos Que tener Un punto De equilibrio Cuando pensamos Que solo Predicar 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 Si la gente Está muriendo De hambre O de frío Que me interesa Está equivocado Cuando nos dedicamos Solo a atender Las necesidades De las personas Que están En una situación Difícil Y nos olvidamos De entregarle Las buenas Nuevas Del evangelio También estamos Equivocados Quiere decir La misión También tiene que Tener un punto De equilibrio Y Dios Le da sabiduría A la iglesia Para eso En la cuarta Parte De este estudio Volveremos a hablar De la unidad De la iglesia Pablo Aconseja en primera A los Corintios Capítulo 1 Versículo 10 Lo siguiente Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que Estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y un mismo sentir O un mismo parecer Hay que entender Algo interesante Aquí La unidad Es la esencia De la iglesia Porque la unidad Es fruto Del amor Y no existe Iglesia sin amor Mi amado Quita el amor De la iglesia Y estás quitando A Dios Y sin Dios ¿Qué es la iglesia? Sino un club Sin embargo Necesitamos decir Que la unidad No es Uniformidad Imagina un cuerpo Que solo Tuviese brazos Todo el cuerpo Es brazo 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 Nada más Estaría condenado A morir Porque ¿Cómo respiraría? Sin nariz ¿Cómo se alimentaría? ¿Cómo se trasladaría De un lado para otro? Un conglomerado De brazos No es cuerpo Puede ser cualquier cosa Pero no es cuerpo El cuerpo humano Tiene un sistema respiratorio Tiene un sistema digestivo Tiene un cerebro Que piensa Oídos Que oyen Ojos Que ven Piernas Que se mueven En fin Ninguno De esos órganos Se parece al otro La nariz No es igual Que la mano La mano No es igual Que el riñón El riñón No es igual Que el pulmón Ninguno Se parece al otro Pero tampoco Ninguno De esos órganos Puede vivir Sin el otro Es evidente Entonces Que la uniformidad Mata Pero la unidad Da vida Pero ahora viene La pregunta Jesús no dice En Juan 10 10 Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Ahora Si la uniformidad No da vida Entonces No viene de Dios De Dios De Dios Es la unidad La unidad Entre diferentes Que se complementan Se apoyan Se ayudan Unos a los otros Es un error Craso Decir Vamos a trabajar Por la unidad No tiene sentido La unidad Es una dádiva De Dios Y nosotros No tenemos Otra cosa que hacer Sino preservar La unidad Que Dios Nos da Todo aquel Que de alguna manera Provoca una Ruptura De la unidad En la iglesia No trabaja Para Dios Trabaja Contra Dios No hay Cosa Sobre la tierra Que los hombres Hayamos descuidado Y agredido Más Que a la unidad Del cuerpo Porque mira El hijo El padre Y el espíritu santo Forman un solo Dios Y Dios Espera Igual cosa De nosotros Por eso Juan 17 22 Dice Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo te pregunto ¿Podemos lograr ser uno Buscando la afinidad Tan solo Con los que piensan Igual que nosotros? Haciendo a un lado A los que piensan Diferente Eso sería Algo así como Tratar de mantenernos Vivos Solo respirando Sin alimentarnos Sin ver Sin escuchar Sin movernos Sin pensar La unidad Querido Tiene que estar Basada en la diversidad Donde no hay diversidad Se limita La relación Entre los distintos Miembros del cuerpo O sea Se limita Se limita la vida Bueno Llegamos a la última Parte de este estudio Y aquí hablaremos Sobre El lugar De la organización Y la autoridad En la iglesia La figura La figura del cuerpo Es elocuente Para entender El tema De la organización ¿Ya imaginaste Cómo sería el cuerpo Sin organización? Porque mira Tú no comes Por los ojos Ni ves con los oídos Ni hablas con las orejas Ni agarras Con el corazón En el cuerpo Existe Organización Y todo el organismo Obedece Los comandos De la mente Pues entonces Querido La cabeza De la iglesia Es Cristo Él es la fuente De la autoridad Y de la organización Pero aquí Necesitamos pensar Y para eso Vamos a tener Que leer Mateo Capítulo 23 Versículos 8 al 12 Mateo 23 8 al 12 Pero vosotros No pretendáis Que os llamen Rabí Porque uno Es vuestro maestro El Cristo Y todos vosotros Sois hermanos Y no llaméis Padre Vuestro A nadie En la tierra Porque uno Es vuestro padre El que está en los cielos Ni seáis llamados Maestros Porque uno Es vuestro maestro El Cristo El que es el mayor De vosotros Sea vuestro siervo Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido En estos versículos Está el principio De la autoridad El verdadero líder En la iglesia Es Jesús ¿Necesitamos líderes En la tierra? Claro que sí Pero todos ellos Deberían estar Bajo el comando De Jesús Porque de acuerdo Al texto Que acabamos de leer Los líderes Somos siervos Deberíamos Ser siervos Necesitamos Ser siervos Para ser líderes Cristianos Ahora ¿Cómo saber Si un líder Es el líder Siervo? Por sus actitudes ¿Y qué hacer Si un líder No es un líder Siervo? Pues confiar en Dios Porque Dios Nunca se equivoca Puede parecer Que se mantiene Indiferente Mas Él Siempre está En el comando De los pueblos Está en el comando De su iglesia De la vida En general Dios Pone reyes Y quita reyes El tiempo divino Puede no ser El tiempo humano Pero Dios Tiene todo Absolutamente Todo Bajo su control Aun cuando Los seres humanos Pensamos que no Por lo tanto Nuestra confianza Debe estar depositada En Jesús Y solamente en Jesús Y no debemos estar Concentrando Nuestra atención En los líderes Humanos Que tienen virtudes Pero también Tienen defectos Que aciertan Muchas veces Pero que muchas veces Se equivocan Y sin embargo Continúan siendo Siervos de Dios Que Dios te bendiga Siervos de Dios Siervos de Dios